Este pasado fin de semana, Baldi al-Monaziz, por segundo año consecutivo, retrocedió el tiempo por unas horas al siglo XVI para recrear la guerra de espadán entre musulmanes y cristianos, la cual tuvo lugar en 1526. Fornada en la que se dieron cita alrededor de 300 personas, entre vecinos y veraneantes de la población, que no quisieron perderse esta recreación de la batalla del Miércoles Santo. Ataviados con los uniformes, vestidos y armas típicas de la época, los dos frentes, formados por una treintena de actores pertenecientes a la Asociación Napoleónica Valenciana Tercio Viejo de Lombardía y moriscos sublevados del Reino de Valencia, realizaron esta recreación basada en hechos reales. Así, bajo la narración de la historia, recrearon fielmente en tres escenarios las escenas de la dura lucha entre musulmanes y cristianos. Fue a finales de 1525 cuando las mezquitas de la Sierra de Espadán fueron cerradas y sus habitantes obligados a convertirse al cristianismo. La negativa de muchos de ellos hizo que el número de esclavos aumentase. Fueran confiscados todos sus bienes y marcados con una media luna azul en el turbante. La sublevación de los árabes inició la revuelta en Benaguacil, que acabó extendiéndose por toda la Sierra de Espadán bajo el severo mandato de Selim al-Mansur. El 28 de marzo de 1520.